mejor opción para tu inversión. Contamos con clubhouse, lagunas, parques, plazas, unidad educativa, transporte público, entidades financieras y con toda la documentación legal que respaldan y garantizan tu inversión. Te esperamos para que puedas escoger tu lote de terreno y así formar parte de esta gran familia. Visítanos en nuestra oficina central ubicada en la avenida Bush entre segundo y tercer anillo, calle Manuel Güemes, calle dos norte, número ciento sesenta y siete. Contáctanos al número seis veintidós treinta y nueve ochocientos noventa y cinco y agenda tu visita. VARC Desarrolladora, indiscutiblemente tu mejor opción. Estás escuchando Dinero tres sesenta por el deber radio. Y volvemos a Dinero tres sesenta. Nos acompaña Jorge Baca Heredia, presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz. Bienvenido al estudio, presidente. Querida Carla, mil gracias siempre por el tiempo y la cobertura. Estábamos conversando extra micrófonos acerca de esta que me parece una iniciativa espectacular porque mire que llevo cubriendo ya varios años la Cámara Hotelera, pero me parece muy importante que ahora pongan el foco en las unidades turísticas en provincia. Presidente, cuéntenos de qué se trata esta iniciativa. Bueno, comentarte, querida Carla, que nosotros siempre hemos visto desde la Cámara Hotelera con muchísima preocupación el sector turístico, no solo cruceño, sino nacional. Tenemos tantas señales hostiles en el país que el turismo, el hacer turismo en realidad en el país es un reto, ¿no? Realmente es muy difícil. Y hablando particularmente de Santa Cruz, la Cámara Hotelera, si bien tiene, bueno, afiliados y estamos siempre tratando de generarles valor agregado, vemos también el tema turístico de manera más global, más departamental. No podemos quedarnos de brazos cruzados como Cámara Hotelera y pensar que el turismo termina en Santa Cruz, cuando en realidad tenemos provincias y nuestros atractivos turísticos, muchos de los más importantes se encuentran en provincias. Entonces, ¿cómo llegar a la provincia? ¿Cómo hacer que un hotelero, un gastronómico en la provincia se potencie, crezca y podamos brindar servicios de calidad a la gente que va a visitar nuestros atractivos? En ese sentido, viendo esa visión general y con esa necesidad, pensamos en la Cámara Hotelera y nos acercamos a la NUR, que igual es una universidad con muy buena visión, muy proactiva, y llegamos a un acuerdo muy interesante. Nosotros en la Cámara Hotelera tenemos una serie de capacitaciones anuales, traemos expertos desde Europa, Brasil y nacionales también, para hablar de temas muy puntuales que aporten. Claro, y que además son tendencia, ¿no? En el mundo. Claro, y que aporten a la gente que está en turismo, ¿no? Esto se da a todos los afiliados de la Cámara en particular, pero la NUR nos va a brindar la posibilidad a través de su tecnología de poder llegar y hacer esas capacitaciones in situ para la gente que está en Santa Cruz y al mismo tiempo online para todas las provincias. Y esto lo vamos a hacer sin costo porque nos interesa que Santa Cruz crezca, pero crezca de manera homogénea, ¿no? Pero además estoy pensando, imagínense, en aprovechar el desarrollo local y las nuevas fuentes de empleo, porque eso es lo más interesante en turismo. Lo vemos, por ejemplo, en Samaipata, ¿no? Un claro ejemplo. Empieza el atractivo turístico del Fuerte de Samaipata, pero además va creciendo la hotelería, los restaurantes, ¿no? Es como que irradia muchísimo crecimiento económico. Sí, correcto, ¿no? Siempre lo digo, el turismo es el que redistribuye la riqueza, pero es bien importante el poder llegar justamente a los lugares donde no llegas, porque el turista, si va a ver el fuerte y recibe un maltrato, no va a volver. Y además que no va a volver, nos va a hacer, obviamente, una mala publicidad y obviamente el flujo de turistas, así es atractivo, va a ser menor. Entonces, es parte de la responsabilidad siempre potenciar. Y por eso digo que este acuerdo y esta iniciativa va a marcar un antes y un después en el turismo departamental. Nos sentimos muy contentos de poder llevar a cambio esta iniciativa y hacer este cambio que de verdad le permita a un hotelero, por decirte en San Javier, tener gente más capacitada, dar un mejor servicio, generar experiencias interesantes en el turista que llega. De verdad, ser parte de esto para nosotros es importante y nos sentimos felices, pues, de poder estar ahí, ¿no? Y lo interesante es que no hay excusas, porque todos ya a través de la tecnología se pueden capacitar, ¿no? ¿Cuál es su contraparte en estas regiones? ¿Sobre todo los hoteleros? No, en realidad... ¿O también las autoridades? No, no, no. Esta es una iniciativa nuestra. Nace en la Cámara Hotelera y es apoyada oportunamente por la Nura, quien oportuna la... Claro. ¿No le decían las regiones, en las provincias? Bueno, en las provincias, básicamente, no tenemos apoyo de nadie. Entonces, como te digo, es una iniciativa nuestra que apunta a llegar de manera directa a todos los que tengan inversiones en turismo y saber que no están solos. Toma en cuenta que estamos todavía con incendios. O sea, además de los incendios, no reciben apoyo. De verdad están largados a su suerte. Entonces, si podemos cambiarles un poquito y ayudarlos, bienvenido. Ojalá estos incendios terminen, podamos cuantificar todas las pérdidas que tenemos como departamento, pensar en algunas acciones conjuntas que nos permitan recuperar el turismo y el 2025 entrar con muchísima fuerza con las capacitaciones para que esto siga avanzando y no nos quedemos, ¿no? ¿Cuándo empezarían ustedes con las capacitaciones? Nosotros, bueno, estamos terminando ya el cronograma este año y, te soy honesto, creo que ahorita lo más importante son los incendios. Entonces, tenemos que ver de que esto se cierra adecuadamente, cuantificar, ver cómo podemos apoyar. Y recuperar, ¿no? Y recuperar también la zona. Hemos estado nosotros apoyando con el tema de hospedaje gratuito a bomberos, hemos hecho nuestra parte, pero hay que seguir. Tenemos que seguir sumando todos para que Santa Cruz se pueda recuperar y en el 2025, Dios mediante, estemos más recuperados del incendio, podamos empezar y a una serie de capacitaciones también. ¿Cuál es, usted que va a provincias y demás, ¿cuáles considera que son los aspectos que, en los que hay que poner foco para mejorar? Bueno, yo creo que hay que cambiarle el chip a las autoridades para que entiendan que el turismo no es de propiedad del que está a la cabeza de un lugar, sino que debería ser una puerta y una oportunidad para cambiarle la vida justamente a la población en la que se encuentra, ¿no? Ese cambio de chip es muy importante y creo que también tenemos que concientizar a la gente que los bloqueos no generan turismo. Claro, al contrario, desincentiva. Claro. Entonces, son dos temas que son muy importantes tocarlos, porque después tú puedes tener acciones importantes como las que estamos haciendo nosotros, pero si el otro lado no ayuda, sin duda, pues, pueden caer en un saco roto, que eso es lo que no queremos, ¿no? Porque esfuerzos y ganas hay, pero hay que cambiarle el chip a la gente. Muy interesante, presidente. Acá, recuerdo que en una entrevista anterior hablamos acerca de cómo ustedes estaban trabajando muy de cerca también con las instituciones para impulsar lo que era el buró, ¿no? ¿Ha habido avance en este tema del buró de eventos? Sí, claro que sí. ¿El posicionamiento de Santa Cruz como eje? Mire, yo le comento una buena noticia. El 2025 están llegando 15 mil personas, no me acuerdo si es junio, mayo o junio, pero son dos fechas por ahí, 15 mil personas a Santa Cruz. Si le digo que para la final de la Copa, Libertadores, que es un día, estimamos que lleguen 15 mil personas también y se generan fácilmente unos 5 millones de dólares. Imagínense, tenemos 15 mil personas en dos fechas, la inyección económica para el departamento va a ser importante, el buró está tomando cuerpo, está empezando a traer eventos a Santa Cruz y obviamente, pues, nos llueve a todos, ¿no? Eso es muy interesante. Y te doy un dato más, no voy a entrar en mucho detalle, pero la Cámara Hotelera ha conseguido lo que es muy importante, hemos alineado a todos los actores del turismo en Santa Cruz, te hablo de la Cámara Hotelera, la gastronómica, está Abavid, Canotur, creo que es la de turoperadores y la alcaldía. Y estamos empezando, bueno, ya se han hecho negociaciones y estamos empezando a hacer viajes a otros países. Vamos a empezar por Perú, son cinco ciudades, donde vamos a vender el destino Santa Cruz. Ya que no nos toman muy en cuenta en las estrategias nacionales, estamos haciendo esfuerzos privados para vender el destino Santa Cruz y obviamente vamos a recibir delegaciones también del Perú, donde nosotros vamos a hacer el pago de absolutamente todo para ellos cuando lleguen y ellos nos están pagando todo allá. Entonces, vamos a mostrar el destino y vamos a empezar a generar un flujo que nos beneficie a todos, ¿no? Presidente, muchísimas gracias. Un placer. Por visitar los estudios y además con excelentes noticias, que es lo que necesitamos. Gracias, Carla. Gracias. Siempre agradecido por estar acá. Gracias. Nos vamos a un corte, César.